Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Super, super bien, bienvenidas y bienvenidos Nuevamente al canal mis amores y bienvenidos a una nueva sec... A una nueva sección, no, a una nueva entrega De nuestra sección Marcos y Carla Ok, vamos al caso de hoy, que en el caso de hoy Tengo el presentimiento De que va a ser un poco largo, ok Así que vamos a ver Busca tus palomitas No sé cómo le dicen en otros países, comenta desde abajo en los comentarios Cómo es que se le dice la palomita a esto en otros países Porque yo sé que se le dice diferente en muchos países Pero búscalas, busca tu café Busca tu refresco, busca tu... Lo que tú quieras buscar, porque en este caso Es un poco extenso, así que Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Si todavía no lo has hecho, por favor Eso me ayuda bastante, también déjame Saber que este tipo de contenido te interesa Con un like, con algún comentario Algún tipo de interacción con este video Porque también eso me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube Para que YouTube sepa Ok, a esta gente le gusta ese tipo de contenido Déjame yo avisarle cuando Ya subo un video de estos Entonces, también Ayuda Así que, por aquí tengo mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver todo lo que por aquí Yo no publico Cada vez que hago esto Yo no sé por qué me siento como medio azafata Como... Ok Entonces, ahora sí Vamos a comenzar A mover el micrófono Ok Vamos a comenzar con El videíto de hoy Ok Ahora vamos a ir a Lawrenceville Que queda en Georgia Que queda en Estados Unidos Es específicamente para el 4 de diciembre Del año 2004 O sea que este caso pasó hace casi ya 20 años Pero la diferencia de este caso es que Es un caso que empezó como un caso Y terminó como una historia de otro caso Es una locura Es una locura Ok Entonces Seguimos Eran las 7.30 De la mañana De ese sábado 4 de diciembre Cuando Steve y Kelly Comeau Yo no sé exactamente Cómo es que se menciona el apellido Porque he visto que lo mencionan De diferentes maneras Pero Se escribe Comeau Ok Ellos Escuchan Como un estruendo en la puerta Están tocando la puerta Ellos ambos todavía estaban en la cama Estaban durmiendo Se despertaron por ese estruendo Y van corriendo a la puerta A ver quién está tocando la puerta Cuando abren la puerta Se dan cuenta que de frente No había nadie Y es porque La persona que estaba ahí Era pequeñita Era un niño pequeño Entonces tenían que mirar para abajo Para poder verlo Y se encuentran allí A Dalton Corbin Que es el hijo de sus vecinos Jennifer y Bart Corbin Ellos son los vecinos de al lado Bueno Dalton para ese momento Tenía 7 años de edad Y la cara del pequeño Dalton Estaba roja Y se notaba que Él estaba llorando en ese momento Y se notaba que Él seguía llorando 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 Y Dalton Que se encontraba allí todavía En sus pijamas Él dice lo siguiente Y estoy citando Mi mamá no está respirando Mi papá le disparó a mi mamá Necesito que llames al 911 Recordemos que Dalton es un niño De 7 años de edad Diciendo la información Que ya acabo de decir En ese momento Kelly se va para la casa Con el pequeño Dalton A ver qué es lo que estaba pasando Mientras que Steve Está llamando a la policía Efectivamente Llaman al 911 Allí llega la policía Los paramédicos Pero cuando ellos entran O sea cuando Kelly va con el pequeño Dalton Se encuentran con la escena De que efectivamente Allí se encontraba Jennifer Corbin La madre de Dalton El hermanito de Dalton Vamos a hablar de eso más adelante Y ella estaba ya Sin vida Cuando la policía Llega allí Que ve el cuerpo de Jennifer Se dan cuenta Que Jennifer tenía Una bala en la cabeza Y que debajo de su cuerpo Estaban los papeles de divorcio Era casi como que Le acababan de entregar Los papeles de divorcio ¿Ok? Y cerca de ella Metida como Más o menos Debajo de la colcha Estaba un arma Que tenía un docel De madera oscura Entre su regazo Y debajo de la colcha Entonces A simple vista Tú veías todo esto Y Lo primero que tú pensabas Es Ok Le entregaron el papel de divorcio Y ella se 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 quitó la vida En ese momento Porque parecía Parecía Como si hubiera sido No voy a decir la palabra Porque a YouTube No le gusta esta palabra Pero parecía un acto En que una persona Se quita la vida ¿Ok? Entonces El problema aquí Fue que la policía Vio eso Pero de una vez También vio otras cosas De otras cosas Como Que El tiro Ella tenía su pijama puesta Y era una pijama Que era como de tiritos Entonces El tiro De la pijama Estaba hacia abajo Entonces obviamente Le vi El movimiento De tu poder Ponerte un arma En la cabeza De tu poder ponerte Exacto Un arma en la cabeza Si tienes el tiro De la muñeca Si tú eres mujer Tú entiendes eso Como si tienes un tiro Aquí abajo Te prohíbe Como que subir el brazo Hasta que tú te subes el tiro Y puedes hacer esto ¿Me doy a entender? Entonces eran cosas Como que no tenían mucho sentido Como ella se pegó Un tiro en la cabeza Si ni siquiera podía subir los brazos Y había uno que se había caído Pero había otro Que se había caído totalmente Tanto así Que se podía ver Uno de sus senos Con la pijama puesta Entonces es como que Solamente el tema De la logística De la ropa Impedía El movimiento de los brazos Para tu poder Dispararte tú mismo ¿Me doy a entender? Ok Porque ambos tiros Estaban muy abajo Y no te permitía subir los brazos Pero bueno El tema aquí Es que la policía ve esto Y a simple vista Parece un suicidio Pero ya dije la palabra Jesus Ok A simple vista Parece un suicidio Pero la verdad Yo no me estoy maquillando Lo siento Lo siento Lo siento Muy mala Pero si te fijas Un poquito más Te das cuenta Que realmente Lo que la policía Pensó en ese momento Es Esto nos parece Como un homicidio Y está todo puesto De manera que Haga parecer Que es un suicidio Ok Cabe destacar Que no lo mencioné anteriormente Para ese momento Jennifer Corbin Tenía 33 años de edad Ok Entonces Casi de inmediato Llegan los técnicos forenses Porque Jennifer Es declarada muerta Allí Llegan los técnicos forenses Comienzan a analizar La escena Comienzan a analizar El cuerpo de El cuerpo de De Jennifer Y efectivamente Luego de analizar todo Ellos básicamente Confirman las sospechas De los agentes de policía Que estaban allí Para ellos también Esto era Efectivamente Un homicidio Por supuesto Que la policía Se dispone A hablar Y claro Cabe destacar Yo sé que ustedes dirán Pero obviamente Es un homicidio Si el niño acaba de decir Mi papá mató a mi mamá Pero Cabe destacar En investigaciones Y en general La opinión de los niños No se toma de manera Muy literal Ok Hasta que no haya Una investigación Que te deje saber Que efectivamente Eso fue lo que pasó Porque un niño Obviamente Puede estar diciendo La verdad No digo que no Muchas veces dicen La verdad Pero también Un niño es muy Influenciable Entonces Puede ser Que le esté diciendo Algo que le dijeron Que diga Entonces por eso De primera instancia No se tomó en cuenta Y no se dio Como que Esa es la única verdad Lo que dijo ese niño Lo que dijo Dalton En ese momento Ok Entonces efectivamente La policía en ese momento Se pone a contactarse Con la familia Intentan llamar al padre Porque a todo esto El padre de Dalton Que es el esposo De Jennifer Ok Bart Corbin Él no se encontraba allí Entonces también Era como que Ok Entonces como fue Exactamente Que él Supuestamente Mató a Jennifer Si ni siquiera Allí se encontraba Entonces Él se encontraba allí Estaban intentando Ponerse en contacto con él Para decirle Lo que había sucedido Para ver dónde Él estaba Bueno A ponerse en contacto Con la familia De Jennifer Todo Entonces efectivamente La familia se entera Intentan contactarse con Bart Pero Bart no tomaba La llamada Absolutamente nada Y Comienzan a contactar Entonces con los padres De Bart Llaman a la madre De Bart Y le dicen Óyeme Pasó algo Jennifer Fue asesinada Entonces Ahí La madre de Bart Comienza a llamar A Bart Nadie lo consigue Ella sabe que Hace fin de semana Recordemos que era sábado Sabían que Él se iba De viaje Entonces dijeron Como que bueno Quizás se fue de viaje Ok Porque obviamente La policía no lo llamó Y le dijeron Mira Se murió Jennifer Y creemos que la mató Bart Nada de eso Solamente le dijeron Jennifer Fue asesinada Punto Entonces Él comienza a llamar Al hermano de Bart Para ver si él sabe Cómo contactarse con Bart Y le dice Mira Jennifer está muerta Ok Comienzan a intentar llamarlo Nadie Nadie lo consigue Nadie nada Nadie sabe dónde está Bart Nada O sea Nada Nada Bien Obviamente Estaban buscando también Con quién tiene que dejar Los niños Para poder seguir con la investigación Junto como que comienza a hablar Con la policía Y por supuesto Estaba alertando a la policía Estaba alertando a todo el mundo Diciéndole Mi mamá La vida de mi mamá Corre peligro Y básicamente Le estaba diciendo Que su papá Le iba a hacer daño A su mamá Y ese día Él acababa de decir Mi papá Mató a mi mamá Le disparó a mi mamá Entonces Inmediatamente Ya Bart Comienza a verse Como sospechoso Porque Está todo lo que tiene Dalton Diciendo Todos estos meses Anteriores a esto Y encima Él no aparece Ella aparece muerta Él no aparece Le acaban de entregar A ella Supuestamente Unos papeles Y digo supuestamente Lo que voy a decir ahora Unos papeles Vamos a hablar más adelante De Jennifer Y toda la cosa obviamente Porque falta contexto Yo sé Pero Para que tengas todo esto en mente Cuando en el contexto A ella le acaban de entregar Según la escena del crimen Unos papeles de divorcio Del divorcio De ella Y de Bart Ok Pero sucede que Mientras los Los técnicos forenses Estaban allá Con la escena Buscando toda la evidencia Toda la cosa Llega Una persona Que trabajaba Con una oficina de abogados A entregarle a Jennifer Efectivamente Los papeles de divorcio No sé si estamos entendiendo Lo que está pasando A Jennifer No le habían entregado Todavía ese día Los papeles de divorcio Porque mientras Estaban viendo la escena Llegó la persona Con los papeles de divorcio Lo que quiere decir Que los papeles de divorcio Que estaban Abajo de Jennifer Y supuestamente La razón por la que Ella seguía toda la vida Eran falsos No eran los papeles De divorcio oficiales Que le había Que le entregó Un abogado Ok 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 Entonces ya teniendo Todo eso en cuenta Vamos a hablar un poco Claro Porque aquí falta contexto Yo sé que aquí Todos y todas Amamos el contexto Claro que sí Vamos a hablar De quién Es Jennifer Corbin Y su esposo Bart Corbin Cómo se conocieron Su vida Su matrimonio Todo esto Ok Para el año 1995 Jennifer Monique Barber Que es su nombre Original De su familia Ella tenía 24 años Y ella era una de estas personas Que tú conocías Y como que te daba buena vibra Como que era muy alegre Era muy social Ella era como el tipo de gente Que le cae bien a todo el mundo Que es muy servicial Como que todo bien Todo chévere Ella era de la gente Que podía hablar con quien sea De cualquier tema Perfecto Además de que también Ella se veía extremadamente bien Era una mujer sumamente atractiva Era alta Alta Era rubia Ella parecía como una modelo Básicamente Para ese momento Ella estaba terminando la universidad Y en lo que ella llegaba ya A graduarse Y poder trabajar de lleno En su carrera Ella estaba trabajando Como camarera En un restaurante de mariscos Llamado Barnacles Que quedó en Georgia Entonces ¿Qué pasa? El restaurante Era un negocio familiar ¿Ok? Entonces En el restaurante Los jefes Veían Que Jennifer Era una muchacha Que le cae bien a todo el mundo Que era muy buena Con los clientes Que tenía como una chispa Y también Por ejemplo En el restaurante También trabajaba como portero Uno de los hijos De los padres Que eran niños Del restaurante Y ellos entre todos Bob Que es el hijo De ellos Y los padres Le dicen Como que Mira Te queremos presentar O sea Los padres Hablan con ella Le dicen Mira Te queremos presentar A nuestro hijo Se llama Bart Creemos que ustedes Pueden hacer Como que buena pareja Como que se pueden llevar bien Y es así Como eventualmente Entonces Bob Su hermano Le presenta A su hermano mayor Bart Bart Corbin Entonces Así es como se conocen Jennifer Y Bart Bart En ese momento Tenía 31 años de edad Le llevaba 7 años A Jennifer Y para ese momento Ya él estaba trabajando duro Para desarrollar Su práctica dental Poner su propia clínica dental Él es dentista Obviamente Que es una carrera Él amaba Los niños Era una persona Él era como el equivalente De Jennifer Pero en hombre Él le caía bien a todo el mundo Era una persona Súper chistosa Y también Cabe destacar Que él se veía muy bien Él parecía casi como un modelo Igual que ella Y no No es el caso de Barbie Ken ¿Ok? Pero Se veían muy bien Y él era incluso Más alto que Jennifer Lo que Jennifer se encontró Interesante Porque le pasaba Que como ella era tan alta Pocos hombres Eran más altos que ella Entonces Como muchas mujeres Cuando conocí Cuando Jennifer conoció a Bart Ella le pasó Que ella se sintió Inmediatamente atraída a él Él era como este tipo de persona Que siempre tenía Una respuesta jocosa O interesante A lo que sea que tú dijeras Entonces además De que era muy chistoso Como que él era una persona Interesante para hablar Como que le salía fácil La conversación Igual que a Jennifer Entonces comenzaron A llevarse muy bien Hubo como una atracción Entre ambos en ese momento Tal y como habían pensado Los padres de Bart Y también el hermano de Bart Así que ellos Comenzaron a salir Evidentemente Ella estaba con un hombre Que le iba muy bien Económicamente Era dentista Y le iba muy bien Él estaba siendo muy exitoso En su carrera Y para la gente Que conocía ya a Jennifer Ellos podían ver Como él cambia en el ánimo De Jennifer Y Jennifer estaba más feliz Que nunca A pesar de que ella siempre Fue una persona sumamente feliz Muy alegre Muy como Chispeante Pero Ella le cambió la vida Cuando conocía a Bart Entonces Ya cuando tienen ya Un par de meses saliendo Jennifer decide presentarle A sus padres A Bart Entonces cuando lo conocen Max y Narda Barber Los padres de Jennifer Ya habían visto Como el cambio de actitud En Jennifer Se notaba mucho más feliz Y ellos estaban alegres Por eso Y cuando lo conocieron Ellos se mostraron complacidos Porque ellos veían Y sabían Ya habían visto Que él cuidaba de su hija Realmente En todos los sentidos En todos los sentidos Era un hombre sumamente atento Muy detallista Y la tenía muy feliz La verdad Entonces semanas después De que ya pasa eso Que la familia se conoce Todo chévere Él la invitó Como a irse de Como de vacaciones Así Unas vacaciones Así espontáneas A Italia Ok Chévere El tema es Que cuando estaba en Italia Desde allá Jennifer Llamó a su madre Y le dice Le preguntó ¿Tú estás sentada? Y Narda lo cuenta A sí mismito Ella dice O sea yo lo recuerdo Como si fuera hoy Ella lo cuenta Y dice Ella me llamó Y me preguntó Si yo estaba sentada Y entonces Ella le dice Estoy citando Bart y yo Hemos tomado una decisión Y estoy embarazada Nos vamos a casar Y vamos a tener el bebé Entonces Cabe destacar Que Jennifer descubrió Que estaba embarazada Luego de pocos meses De haber empezado A salir con Bart Y Él Decidió Que él quería hacer Lo correcto Y le propuso matrimonio Y es así como El domingo 1 de septiembre Del 1996 Bart Corbin De 32 años Para ese momento Y Jennifer Barber De 25 años Cuando ella tenía Tres meses de embarazo Ya Ellos hacen Una lujosa Lujosa ceremonia En el jardín De la planta Craven Pottery Justo como había soñado Jennifer Toda su vida Jennifer Era una de las mujeres Que siempre había soñado Con una boda Grande Con vestirse de blanco Como que Ella siempre había soñado Con el día de su boda Y siempre le había dicho A sus padres Que ella quería Una boda grande Y ellos Lo hicieron posible Celebraron la boda Grandísima O sea Cuando habló de lujos Fue que fue bien lujosa O sea Había incluso violines Tocando todo el tiempo Bueno Todos los lujos Sabidos y por haber Entonces Ellos se casan Y Tras nacer su primer hijo Dalton En el 1997 Jennifer descubre Que ella Ama la maternidad Y le encanta Ella se quedó siendo Prácticamente Ama de casa Para dedicarse A su hijo Mientras que su esposo Trabajaba Ya que afortunadamente A Bart le estaba yendo Sumamente bien En su trabajo Como dentista Y entonces El ingreso de él Era suficiente Como para cubrir Con todos los gastos De la casa Poder vivir de manera cómoda Y que Jennifer Se quedara en la casa Cuidando de Dalton Y bueno Todo fue transcurriendo Totalmente normal Hasta que llegamos Al 1998 La primavera del 98 Cuando Jennifer Anuncia que Ella estaba embarazada Nuevamente Luego de este anuncio De embarazo Ellos los dos O sea Jennifer Y Bart Se dieron cuenta Como que necesitamos Un espacio más grande Porque ya Con un bebé en camino No tenemos Espacio suficiente Aquí donde vivimos Y entonces Compraron una casa Nueva Que quedaba Específicamente El número 4515 De la calle Bogan Gates Drive En Lawrenceville Y esta casa Estaba ubicada En el Exclusivo suburbio De Buford En Atlanta Y allí fue donde Ellos recibieron A su segundo hijo Dylan Corbin En enero Del año 1999 Para ese momento Todo parecía ser Perfecto Jennifer estaba Súper feliz Ella como que Se dio cuenta Que ella de verdad Disfrutaba Ser una mamá Ella se convirtió Como en esa mamá Súper presente En la vida De sus hijos Que sabía Todo lo que iban a hacer En el colegio Buscaba Llevaba Estaba presente En todas las actividades Era miembro De los comités O sea ella estaba En todo Pero encima de todo Ella también estaba A cargo de su casa De mantener todo bien De hacer la comida De cocinar De todo esto Ella era una ama De casa Completa Ella se dedicó Realmente a sus hijos Y a ser ama de casa Y ella estaba feliz Con eso Además de que El negocio De su esposo Le estaba yendo Súper súper bien Entonces todo En general estaba Perfecto Entonces la mayoría De las mañanas Para que tengamos Una idea De cómo era la vida Familiar A ver la mayoría De las mañanas Durante los meses De verano Que los niños Estaban fuera de la escuela Y toda la cosa Bart Bart llevaba A sus hijos Y a su esposa A la casa flotante De su padre Que estaba amarrada O sea era como un barco Que estaba amarrado De la marina Sunrise Cover Antes de irse al trabajo También Al menos una vez al año Ellos iban de crucero Al Caribe O a Italia O sea ellos tienen una vida De verdad Un sueño Un sueño Él se la pasaba en eso Y trabajando Mientras que Jennifer Mientras los niños Estaban en la escuela Ella se iba entonces O sea ya obviamente En unos meses de verano Pero mientras los niños Estaban en la escuela Y Jennifer se quedaba sola Ella pasaba sus días Como voluntaria Ayudando Donde sea que ella pudiera ayudar Y los días que no la necesitaban O que no era necesaria Su ayuda como voluntaria Entonces ella decidía Pasarse esos pocos días Saliendo Y hablando Y comiendo Con su vecina Kelly Todo esto Entre los niños Estaban en la escuela A medida que sus hijos Dalton Y Dylan Crecían Ellos comenzaron A practicar Actividades físicas Deportes También porque su papá Les exigía Como que Él quería que sus hijos Tuvieran como destrezas En los deportes Que estuvieran Involucrados En alguna actividad física Y comenzaron a practicar Artes marciales Fútbol Béisbol Y baloncesto O sea ellos hacían De todo Ahora bien Mientras fueron pasando Los años Jennifer comenzó A ver un lado de Bart Que ella nunca conoció Nunca conoció Y cabe destacar Que cuando Jennifer y Bart Se conocieron Ella siempre como que le preguntaba Como que Ok quiero saber de tu vida Como que Que tú hacías antes Como quiero saber de tu vida previa Y él como que nunca le contaba Muchas cosas Pero Ella estaba enamorada En general Y Cabe destacar Que ella nunca vio Este lado que estaba saliendo Ahora Y Este lado de Bart Solamente lo veía Su familia O sea en su casa Algunas personas cercanas a él Y Eventualmente Si sucedía No siempre Lo veía quizás Algún paciente Alguna persona que trabajaba Con él En su oficina Cosas así Pero realmente Quienes más lo veían Era su familia En su casa O sea Su esposa y sus hijos Y esta nueva versión Que de nuevo Para ellos era nueva Porque ellos no conocían A Bart de esta manera Era un Bart Sumamente volátil Un Bart Con un muy mal genio Que incluso El padre De Jennifer Recién le dijo a la policía Como que oye Me hablaba con muchas malas palabras Y como de manera Muy peyorativa Todo mal Todo mal Cuando se le cruzaban Esos cables Es un desastre Era muy violento Por nada Por todo y por nada Hacía un berrinche Hacía un drama Y a menudo Él menospreciaba A sus hijos Diciéndoles Diciéndoles Que él creía Que no tenían potencial Y también los llamaba Idiotas Y si los niños lloraban Porque él les decía esto Los llamaba llorón O sea Todo mal Entonces mientras pasaba Todo esto Los niños obviamente Cada vez más Le tenían más miedo A su papá No era respeto Porque el respeto Y miedo no es lo mismo Aunque se puede confundir Pero le tenían miedo A su padre Porque de nuevo Era un hombre Muy violento Y desde que podía Los ofendía bastante Y también fue en esta época Cuando comenzaron A pasar los problemas Entre Con la actitud de Bart Que también comenzaron A suceder A surgir problemas En la relación De Jennifer y de Bart Porque se pueden imaginar Que si él hablaba A veces a sus hijos Imagínate lo que Él le hacía a su esposa Era un hombre Sumamente violento Con su esposa Además de que Jennifer No trabajaba para ese momento O sea que Ella estaba básicamente Como quien dice Atada a Bart En cuanto a lo económico En cuanto a todo Y también para ese momento Bart comenzó Como que A cambiar Como el domicilio De ellos De momentos Ellos duraban un tiempo Viviendo en la casa Donde nació Dylan En la casa esta En un paro nueva En otros momentos Comenzaban a vivir En la casa flotante De su papá Entonces Él lo decidía Y como dije Durante el verano Él llevaba A la familia A vivir en la casa flotante Luego Cuando los niños Volvían a la escuela Ya se iban de nuevo a la casa Y obviamente Como ese era el domicilio Oficial de la familia Él tenía que estar notificando Como que ok Nos estamos viviendo aquí Pero estos meses Pero estos meses Volvimos para acá Y así sucesivamente Y aunque nunca Él Dijo Como cual era la razón De que se estaban moviendo Tanto de un lugar para otro Algo era muy evidente O sea Algo estaba pasando En la casa de los Corwin Porque nadie Susano Juicio Va a estar moviéndose De aquí para allá De allá para acá De casa De domicilio Cuando estaban Tan cómodos en su casa Entonces Algo estaba pasando En la casa De los Corwin ¿Qué sucede? Aunque Jennifer Parecía no darse cuenta Bart Desde el inicio De la relación De ella O sea Con Jennifer Él estaba teniendo Una aventura ¿Ok? Con su secretaria ¿Ok? ¿Te sorprende? No Porque a mí no O sea Un poco cliché ya El tema de la secretaria Un poco cliché Pero bueno Como secretaria Y Jennifer Eventualmente Se dio cuenta De lo que estaba pasando Ya para inicio Del 2004 Jennifer comenzó A tener como una crisis De identidad Como una crisis De mediana edad Porque ella Le había dedicado Años De su vida Años importantes De su vida A Bart A sus hijos Ahora su esposo Tenía otra mujer Siempre la había tenido En todo momento Y entonces Como parte de su crisis Ella comenzó Como a alimentarse mejor A hacer ejercicios Y así fue como Ella bajó de peso O sea El peso que ella había Aumentado con el embarazo De Dylan Que ella no le había Podido bajar Anteriormente Así que para inicios Del 2004 Ella se había puesto En forma Había regresado A su figura Inicial Con la que Bart La conoció Pero Era casi Un tema De que Ustedes saben Como cuando La gente dice Cuando la mujer Ya decide Que no quiere a un hombre Es porque ella hizo El duelo Incluso dentro del matrimonio Ya hizo el duelo Entonces Ella estaba como En ese proceso Como de que Me elegí yo En el proceso De me elegí yo Y yo voy a hacer Una actualidad Para mí Y ya yo no voy a lidiar Con esta situación De Bart Con esta mujer Y con Bart Que en la casa Es un desastre Es violento Ofende a los niños Me ofende a mí Pero Está con esta mujer Entonces Obviamente Bart Bart Se dio cuenta Como del cambio De actitud En Jennifer Lo que Yo creo que Mucha gente Que está Escuchando esa historia Va a decir Si me ha pasado O si A mi amiga Había pasado O yo He escuchado O que se pasó Porque suele suceder No es una situación extraña Cuando él se da cuenta Que Jennifer Hay algo diferente En Jennifer Como que ya Jennifer Está cambiando Y también se dio cuenta Que Jennifer Tenía pasatiempos nuevos Porque para Como dije anteriormente Jennifer Su vida eran sus hijos Y su casa Y su esposo Y ya Pero Ella comenzó Ya para ese tiempo Obviamente Había internet Entonces Ella comenzó A Interesarse En un juego De multijugador O sea Un juego en línea De multijugador Cuando digo multijugador Me refiero a un juego En el que Hay mucha gente jugando Es como un servidor Hay mucha gente jugando Al mismo tiempo Tú puedes hablar con la gente Todo esto Entonces Este juego Se llamaba EverQuest Allí Ella pasaba horas Jugando Todos los días O sea Las horas que ella tenía libres Ella se las pasaba jugando Porque de nuevo Ella no le estaba Prestando atención Ya a Bart Ella se fue distanciando Poco a poco De Bart Hasta el punto En que ella incluso Dejó de importarle Como tradiciones familiares Que tenían Como ir a ver Un juego de fútbol Los domingos A casa de los suegros O sea A casa de los padres De Bart Ella ya estaba Ella había dejado de ir A esos domingos A esa actividad Y se quedaba en la casa Jugando Porque a través de ese juego Ella podía conocer gente Podía conocer Como que se salía De su realidad Y ella no estaba feliz En su realidad Porque ella no estaba feliz Con Bart Entonces a medida Que Jennifer pasaba más tiempo Jugando este juego online EverQuest Bart y ella Comenzaron a discutir Más y más Y más Con más frecuencia Con mucha más intensidad O sea Las discusiones Las discusiones No eran como que Vamos a hablar Y discutir No Eran ya Peleas Porque obviamente Como dije Bart se comenzó a dar cuenta Algo cambió Algo está diferente Jennifer no es la misma Entonces Bart Comenzó a quejarse Con sus amigos Y con su familia De que Jennifer Estaba adicta A estos juegos Online Y que no le prestaba Atención Que no le prestaba Atención A sus hijos Que no le prestaba Atención A él Que ya ni siquiera Le dedicaba Tiempo A él Como ella debería Dedicarle tiempo Porque él es su esposo Si entiendes Entiendes Ok Que no limpiaba la casa Que la casa estaba Hice un desastre Todo esto Entonces Durante una de esas discusiones En las que Bart Le reprochaba a Jennifer Que ya Ella No era La esposa Que ella solía ser Ni la madre que ella solía ser Ni la ama de casa Que ella solía ser Jennifer Le dice Le deja caer Una noticia A Bart Y le dice Mira Yo me quiero salir De este matrimonio Yo quiero el divorcio Y le dijo Que no se preocupe Que ella va a buscar Su propio Su propia casa Para ella vivir Ella con sus hijos Obviamente Bart Ella sabía Como que Bart No se podía quedar Con los niños Porque Bart trabajaba Todo el día Que ella le dijo No te preocupes Yo quiero el divorcio Yo voy a buscar donde vivir No te preocupes Dame el divorcio Entonces Esto Obviamente Desató Una discusión En la que Bart Eventualmente Como que él se bajó Y le dijo A Jennifer Oye no te preocupes Tú no tienes que buscar una casa Como que está bien Vamos a divorciarnos Pero tú no tienes que buscar una casa Tú te puedes quedar aquí En la casa Con los niños Y me voy a mudar Jennifer dijo Como que bueno Ok ok Por lo menos algo Algo bueno Hizo este hombre Por lo menos por sus hijos Pero Evidentemente Las cosas no pasaron así Porque pasaron los días Y Bart no se iba de la casa Sino que surgió otra discusión Sobre el mismo tema Y en esta discusión Bart le dijo a Jennifer Que la única manera En que ella iba a quedarse En esa casa Con los niños Era si ella buscaba Una manera de ella Poder producir el dinero suficiente Como para pagar la casa La casa la acaban de vivir Sus hijos Ok Ok Y obviamente Que ella tenía que pagarla Ella sola Ella tenía que pagar la casa Y entonces Jennifer dijo Ah es verdad Ok no te preocupes Y ella consiguió un trabajo Y comenzó a trabajar Como maestra En la iglesia metodista De Sugar Hill Allí ella era maestra De preescolar Y ese fue El paso que ella necesitaba Para tener independencia Económica Realmente Y poder ser libre Porque básicamente Eso era lo que la mantenía Atada a Bart Y ya que ella trabajaba Producía su dinero Y podía pagar la casa Entonces Ella Estuvo libre Por fin Entonces Justo después Del octavo aniversario De bodas De Bart Y de Jennifer Y esto fue también Poco después De que ella le había propuesto La idea del divorcio A Bart Ella comenzó Un ciber romance Porque fue todo online Con otro jugador De EverQuest Del juego este Que ella jugaba online Bueno Este hombre Se llamaba Chris Y él vivía en Missouri A medida que pasaban las semanas Intercambiaron Cientos De correos Cientos De correos Y así poco a poco Mientras más Pasaban los días De ese romance De ese romance Los correos Se fueron poniendo Más y más Intensos Ok Ya había contenido Que no es para niños Ok Es para mayores de edad Entonces para ese momento Acabo de destacar Ya Jennifer se había como que Ella como que había cortado Cualquier Lazo que ella tuviera De amor De lo que sea con Bart Y ella había hecho su duelo En el matrimonio Aunque todavía Ella no se iba de la casa Y todavía Bart no se iba de la casa Porque seguía allí metido Ya incluso ellos dormían En habitaciones separadas Y toda la cosa Entonces Para ese momento Obviamente Bart todavía seguía En su Amorío O lo que sea Que él tenía Con su secretaria Que la secretaria Incluso Dijo como que Bueno Durante el día Trabajábamos Como que él era un hombre Muy profesional Muy bueno en su área Y luego de que Trabajábamos Luego de que ya Terminábamos El horario laboral Entonces pasábamos De ahí A hacer el amor El tema es Que Ella seguía Con su secretaria Bien Y a Jennifer No le importaba Pero eso Comenzó a dar cuenta Como que Jennifer Estaba como que Más feliz de la cuenta Como que estaba diferente Estaba diferente Y él comenzó a pensar Como que Ella me estará Haciendo infiel Me está haciendo infiel A mí Porque tú sabes Que no hay Mejor persona Para analizar Un robo Que un ladrón Que está acostumbrado A robar Entonces Él como que Fue reconociendo Como que Esto quiere decir Que está siendo infiel Porque yo sé de eso Yo soy especialista En la materia De la infidelidad Y él comenzó Como que a chequear A Jennifer Y a ver Que estaba haciendo Con quien hablaba Y comenzó a sospechar Que ella podía estar Teniendo su propio Amorío Por ahí Su propia aventura Y él comenzó A buscar en la casa A ver si encontraba Como cualquier cosa nueva O cualquier indicio De que Jennifer Estaba siendo infiel A él También revisó El auto de Jennifer Para ver si Encontraba Alguna cosa O algo que se le hubiera Quedado A su amante El amante de Jennifer Y por supuesto Que también Él buscó la computadora Y allí vio Los correos Él vio los correos Que se enviaban Jennifer y Chris Y allí Él confirmó Que efectivamente Estaba teniendo Una aventura Ok Que entiendo que Claro Desde el punto de vista legal Ella podía estar Teniendo una aventura Por supuesto Pero no en fidelidad Porque seguían casados Legalmente Pero Vamos a ser más serios Bart Vamos a ser más serios Ok Ok El tema es que obviamente Él estaba muy enojado Sí se lo Se lo comentó a Jennifer Y toda la cosa Pero obviamente Como yo dije A Jennifer Ya poco le importaba Lo que dijera Bart O lo que pensara Bart Y eso obviamente A Bart le enfureció más todavía Pero El tema es que Chris y Jennifer Nunca se habían conocido en persona Porque habían como quedado Para conocerse Varias veces Pero siempre pasaba algo Nunca podían conocerse Entonces El viernes 10 de noviembre El 2004 Chris le revela a Jennifer Que realmente Su nombre no es Chris Que la realidad es que Su nombre es Anita Y que Él es un Ella Ella es una mujer Ella le dice Que Ella le está pasando muy mal Con su familia Como que ella también Había sido Había tenido un divorcio Y que ella comenzó a buscar Como gente online Como una distracción Al igual que Jennifer Y Jennifer obviamente Estaba muy confundida Y estaba muy enojada Porque Ella le había mentido a él Pero también Ella tenía Un tema dentro de ella Y Ella decía Como que Ok Obviamente Chris le pidió Chris no Anita Anita le pidió perdón Y le dijo que De verdad Honestamente Ella se había enamorado De ella De Jennifer Y Jennifer obviamente Tenía como un problema interno Porque ella decía Ok pero yo pensaba Que tú eras un hombre Todo este tiempo Y pensé que tú eras un hombre Y por esto mismo Como ella se había enamorado Tanto de Chris Solamente para descubrir Que al final Era una mujer Con la que estaba hablando Con la que compartía Conversaciones íntimas Deseos Íntimos De ella Y también Ella tenía un tema De que O sea yo soy una madre casada Porque ella sería casada Con hijos Y tuvo un amorío Con un hombre Que realmente es una mujer Y pasó Ella estaba muy confundida Porque eran como muchas cosas A la vez Y al principio Jennifer no estaba segura De que ella iba a hacer Con esta situación Que ella iba a decir Ni nada Ella La noche que se enteró De la identidad real De este tal Chris Que ahora es Anita Ella lloró toda la noche Hasta dormirse Porque ella No sabía qué hacer No sabía qué hacer Se sentía muy traicionada Sin embargo Sin embargo Luego de que ellos Intercambiaron Varios correos electrónicos Jennifer le dijo Que ella realmente Se había enamorado De la persona Con la que ella hablaba En internet Y ella decidió Que ella estaba enamorada De ella Independientemente De que fuera una mujer Así que Ella decidió Seguir con este amorío Entonces La relación siguió Y ahora que estaban Como que 100% Ya honestas Sobre quién es Bueno por lo menos Anita De quién ella era La relación Como que llegó A otro nivel de intimidad Porque había Más confianza Y ya los correos Se tornaron Aún Más No apto Para niños Ok Eran muy explícitos Muy explícitos Y ellas hicieron planes Las dos De encontrarse El día de la acción De gracias Y a medida que Acercando la fecha Ellos Ellas estaban Muy emocionadas Y se notaban Los correos Porque ellas estaban Locas por conocerse Y por ya Finalmente Llevar a cabo Todo lo que ellas Escribían En correo Ok Entonces llega El día de acción De gracias Del 2004 Que para esta fecha Era que se iban a encontrar Anita y Jennifer Y yo les dije a ustedes Que esa historia es larga No vamos ni por la mitad Ay Dios mío Ok El tema es que La familia Corbin Celebró acción de gracias En casa De la hermana de Jennifer En Dawsonville Y ustedes dirán Ok Pero que es lo que está pasando Como es que Y obviamente Bart estaba allí también Ustedes dirán Pero como es que Bart no se ha ido de la casa O como es que Jennifer no se ha ido Sucede que antes de esto Jennifer Bart Perdón Hablo con Jennifer Y le dijo como que Mira Vamos a divorciarnos Ok No hay problema Pero vamos a pasar Por lo menos Esta última navidad Juntos como familia Y le pidió perdón Por todo lo que Él le había hecho Obviamente Luego de que ya Como que se olía Que Jennifer Tenía con otra persona Por ahí Entonces él como que Bajó la guardia Y le pidió perdón Y Jennifer aceptó Por los niños Como para que estuvieran Siempre por los niños Los niños Pero de alto Diciendo a todo el mundo En el colegio Mi papá Le va a hacer algo A mi mamá Mi mamá Corre peligro Ok Ok El tema es Que ella accedió Y por eso Ellos seguían viviendo juntos Aunque no dormían juntos Ni nada por el estilo Y Bart estaba con su secretaria Y Jennifer con Anita Eh Online Pero bueno Con Anita El tema es Que por eso Ellos seguían juntos Y por eso Ellos fueron juntos A la cena De acción de gracias En casa de la hermana De Jennifer Bart se pasó La mayor parte del día Meditando En el sótano Mientras Jennifer Mientras él escuchaba Que Jennifer estaba Súper alegre Se hablaba Súper alegre Con su familia En la parte de arriba De la casa Y a él Esto lo fue como enojando Porque ella estaba Súper feliz Obviamente ella no podía estar feliz Tiene que estar triste Evidentemente Tiene que estar triste Obligado Y a las 6 de la tarde Ya Bart No aguantó más No aguantó más Y ya se terminó La cena Una acción de gracias Se terminó a las 6 de la tarde Porque Bart decidió Que la familia Se iba para la casa Se iba para la casa Y así van Así que fue Y le exigió A Jennifer Que se fueran Para la casa Los niños Que estaban allí Con sus primitos Con su familia Estaban divirtiendo mucho No querían irse Obviamente Porque todavía Ni siquiera Habían acabado El día Y todo lo que tenían Por hacer No querían irse Pero Jennifer Se dio cuenta De que Bart estaba por explotar Entonces Jennifer Para no hacer pasar Un mal momento A su familia Allí Y dañarle la noche Porque ya Ella se podía oler Como que por ahí Viene el mal genio Por ahí viene el estrés Por ahí vienen los gritos Por ahí vienen las peleas Ok Entonces mejor vámonos Para no dañarle la noche A más nadie aquí Sin necesidad Ok Pues ella le dice A los niños Como que sí Vámonos En serio A medida Que llegaban a casa Conduciendo ¿Verdad? Jennifer se detuvo En una tienda Como un supermercadito Para buscar algunos artículos Que hacían falta En la casa Entonces Ella se baja del auto Entra a la tienda Y Bart aprovecha Esta oportunidad Para registrar el carro Entonces en ese momento Él encuentra En el bolso de Jennifer Porque Jennifer dejó El bolso ahí Y solamente se llevó Lo necesario para pagar Allá adentro Ella dejó su bolso ahí Y adentro de su bolso Ella tenía Un poema romántico Muy Explícito Que le había escrito Anita Y que le había enviado Por correo electrónico Cuando Jennifer Entra al auto Ya que regresa Bart comienza a pelearle Por el poema Él la confrontó Por esto Y mientras Y mientras Bart Estaba discutiendo Él estaba en el En el asiento del pasajero Ella era quien estaba conduciendo Ella prendió el auto Y comenzó Y comenzó A dirigirse Hacia la casa Como que ok Sigue discutiendo Ok Vamos para la casa Punto Y esto Enfureció Aún más A Bart Porque de verdad Ella estaba en un punto De su vida En el que ya no me importa Lo que tú digas Ya no me importa Tú puedes seguir hablando Tú puedes secarte de hablar Y ya no me importa Así que ella se comenzó a conducir Inmutada Como que no estaba pasando nada Y Bart Se enfureció Más que nunca Y de repente Él le da un puñetazo En la cara A Jennifer Mientras los niños Estaban en el asiento trasero Asustados Y tratando de esconderse Porque cuando su padre Comenzaba a ponerse así Él Era violento Con todo el mundo Por su parte Dalton estaba Histérico Histérico En ese momento Y cuando el automóvil Se detuvo En el camino Que llevaba A la entrada De la casa Bart Saltó del automóvil De Jennifer Y se metió En su automóvil Y se alejó A toda velocidad En la noche Ya Con el rostro Golpeado Jennifer de una vez Metió a sus hijos En la casa Cerró la casa Y llamó a su padre Para pedirle ayuda Le explico Lo que estaba pasando Y su padre le dijo Como que Oye ven para acá Ven para acá Inmediatamente Sale ahí Porque obviamente Bart puede llegar a la casa En cualquier momento Él tiene llave Sabe cómo entrar Él solo está cayendo No puede hacer nada En fin El tema es que Jennifer Si va a ir para casa De su padre Pero Ella pensó Como que Si me voy para casa De mi padre El primer lugar Donde Bart va a buscar Va a ser en casa De mi padre Así que ella decidió Me voy a ir A casa de mi hermana Donde ellos acababan De salir en ese momento Entonces ella se dirigió A casa de su hermana Y ella decidió Y ella decidió Que si van a quedar allí Hasta que ellos decidieran Realmente Que rato iba a pasar A continuación Sucede que Después de 9 años De matrimonio El lunes 29 de noviembre Del año 2004 Bart Corbin Es quien finalmente Solicita Ya De manera formal El divorcio Bart En los alegatos Bart pidió La custodia De los niños Y también pidió Que se le concediera Todos los bienes De la parrija Incluida la casa En Bogan Gates Drive O sea Básicamente Él lo quería todo Él quería absolutamente todo Todo, todo, todo Y dejar a Jennifer sin nada A todo esto Jennifer no tenía idea De lo que estaba pasando Porque solicitó El divorcio Pero todavía No le habían entregado Los papeles de divorcio A Jennifer Para ese momento Hasta que El 4 de Diciembre Jennifer aparece Muerta Entonces Sabiendo todo esto Podemos volver a la investigación Para que la investigación Tenga sentido Por eso era importante Que supieran todo ese contexto Que todavía falta contexto Mucho contexto Pero bueno A 200 millas de distancia Ya en Washington Georgia La familia De una joven Llamada Dorothy A quien la conocían Como Dolly Vio la noticia De que Jennifer Corbyn Había aparecido muerta Que ella era la esposa De Bart Corbyn Y cuando ellos ven esto Esa familia Esa muchacha De Dolly Solamente dijo Lo ha vuelto a hacer Y ustedes dirán Como Como la cosa Abril Contexto Contexto Ok Dolly Era la ex novia De Bart Corbyn Antes de que Él conociera A Jennifer Y ustedes dirán Pero que lo volvió a hacer De qué Que fue lo que volvió a hacer Ok Vamos a hablar ahora De que fue lo que volvió a hacer Para la familia De Dolly Sucede que en el curso De la investigación Los detectives Se dan cuenta De que Bart Estaba como que Desvinculado Detectivamente Con un caso Un caso De Un caso En el que Otra mujer Que era pareja De él Se quitaba la vida Luego de decidir Que no quería estar más con él Entonces En el curso de la investigación Los detectives Se enteraron De él Su... De Dolly Que es la ex novia De Bart Que es la ex novia Que él tuvo Antes de conocer a Jennifer Y casarse con Jennifer Y Jennifer Luego de nuevo Después también aparece Con un suicidio Ok Ok Aquí el tema es el siguiente Ellos se enteran de esto Obviamente Ya Ustedes dirán Conchole Pero ¿Cómo es posible Que la familia De esa De esta muchacha No se puso en contacto Con la policía Sucede que La policía Cerró el caso De Dolly Y dijo No Esto Ella se quitó la vida Eso fue que ella se quitó la vida Yo sé que falta mucho contexto Se lo voy a hacer ahora Pero Para que tengan eso En mente Para la policía Ella se le ha quitado la vida Y se había cerrado el caso El tema es Que la policía Al enterarse de todo esto En la investigación De El caso De Jennifer Ellos reabren El caso de Dolly Y comienzan a examinar Toda la evidencia Que había En el caso de Dolly Todo lo que ellos habían Recopilado Todo eso Y luego Este examen Detenido La Forma de muerte De Dolly Cambió inmediatamente De un suicidio A un homicidio Y Bart Corbin Por supuesto Se convirtió también En el principal sospechoso Del caso De Dolly Su exnovia Ahora viene el contexto Ok ¿Quién es Dolly? Que bueno ¿Quién fue Dolly? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue todo esto Del suicidio? Ok Contexto ¿Verdad? Aquí todos y todas Amamos el contexto Dorothy Carlisle Hearn Que es un hombre real Aunque su familia Y todo el mundo le dice Dolly Bueno le decía Perdón Dolly Ella había soñado Ella había soñado toda su vida Conseguir los pasos De su padre Quien fue dentista Y por esto Ella también Estudió en la universidad Para convertirse En dentista Entonces Para ella poder cumplir Con ese objetivo Ella se matriculó En la facultad De odontología De la facultad De medicina En Augusta Georgia Allí es Donde se conocen Dolly y Bart Porque Bart También estaba estudiando Odontología Él era inicialmente Su compañero de estudios Y de ahí entonces Pasaron a ser pareja Las amistades Que ellos tenían en común Y sus compañeros También de odontología Luego dirían Que el amor de ellos Fue casi como Un amor a primera vista Porque hubo una atracción Desde que se conocieron Ya que desde que ellos Se conocieron Y obviamente se conocieron Como compañeros De la carrera Ellos comenzaron a pasar Todo su tiempo libre Juntos Y Solo unos meses después De que se comenzaron a salir Bart le propone Matrimonio A Dolly Y Dolly En ese momento Le dice a Bart Que Que no O sea No se quiere casar con él No porque no lo quiera Y nada por el estilo Sino porque Era como una insistencia Número uno Fue todo muy rápido Se acababan de conocer Ella lo quería A ella le gustaba Bart y todo Pero era como muy rápido Y también Bart tenía como una insistencia Muy fuerte En que Dolly Como que Le dijera que sí Y que pasaran ya A una relación Con más seriedad Pero entonces Ella rechaza Esa petición de matrimonio Y Le dice que ella Quisiera terminar sus estudios Antes de casarse O sea Siquiera antes de contemplar El día de un matrimonio Porque ella acababa De entrar a la universidad Se conocieron De una vez Le pidió matrimonio En pocos meses Todo fue como Todo rápido Y Dolly como que se asustó Sin embargo En lugar de Bart Entender eso Y decirle a Dolly Como que bueno Ok mira Está bien Yo te voy a esperar No Él siguió con la insistencia Y él insistía 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 O sea Ellos siguieron siendo novios Pero él estaba siempre insistiéndole De que le aceptara Que se casara Que se convirtiera Como en su prometida Y también Junto con esto Él comenzó a exigirle A ella Que le dijera En todo momento Donde ella estaba Con quien ella estaba A donde ella iba Que iba a ser Todo Como que se reportara Con él Todo lo que ella hiciera Todo el día Dolly estaba preocupada Porque para ella Esto no era normal Y obviamente La relación entre Dolly Y Bart No comenzó así O sea Él no era así Para nada Él se convirtió O sea Él se puso así de posesivo Luego de que ella le dijo Que no se quería casar con él En ese momento Como que terminaron los estudios Todo eso Así que ella Le comentó A varios de sus amigos Lo que estaba pasando con Bart Y como esta Esta manera de ser Como tan obsesionada Que tenía Bart Con ella Además de que para sus amigos Esto no fue sorpresa Porque para ellos Fue muy evidente El cambio En la manera de ser de Dolly Que ella comenzó Como encerrarse a sí misma Como a no salir A no nada Con tal de no tener Que reportarse con él También con tal De no tener De evitar Esa manera de ser De él Como tan volata Y tan explosiva Y esos celos Bueno Todo esto Ok Así que a sus amigos Obviamente Le dijeron Como coño Esto no es normal Y cuando se enteraron De que Finalmente Dolly Decidió terminar La relación con Bart Ellos se sintieron Muy aliviados Porque era como que Ok Ella salió ya A esta cárcel Bart Él se derrumbó Emocionalmente Y le rogó A Dolly Que se quedara O sea Esto a él Le afectó muchísimo Y al principio Y al principio Dolly se mantuvo firme Decía que no Que no iba a volver con él Que ya no queríamos Nada con él Pero luego de las Constantes súplicas De Bart De que Bart Le rogaba cada rato Y también De que él comenzó A chantajearla A ella Básicamente Porque esto es un chantaje Tú decirle a una persona Si tú no estás conmigo Yo me voy a quitar la vida Eso es un chantaje Entonces Luego de todo Que él le dijera Todo esto Como que se iba a quitar la vida Entonces Dolly Decidió darle Una oportunidad Una segunda oportunidad Esta pestaña Tengo un poco loca Pero bueno Y así Ella accedió A regresar a la relación Con Bart En contra De la opinión De sus amigos Porque todos sus amigos Le decían Como que Oye No vuelvas con este tipo Él no es bueno para ti Es muy controlador Está obsesionado contigo O sea Él Era casi como que Él no podía vivir sin Dolly Pero también Como que a él le preocupaba Que Dolly Pudiera vivir sin él Y aún más Que pudiera rehacer su vida Con otra persona Ni siquiera rehacer Porque no fue como que Se le destruyó la vida Sino como que Ella podía tener otras parejas Eso era lo que le molestaba a él Sin embargo En noviembre Desde el año 1989 Dolly ya tuvo suficiente Del comportamiento Obsesivo de Bart Y le dijo Que ya ellos iban a terminar De manera formal Y para siempre Ya ya no podía más Y habló con Bart Terminó con él Le dijo que ya No iban a haber más oportunidades Que se acabó todo Y también habló con sus amigos Y les dijo que ya Que ya estaba decidida Y que ya Bart Se iba a quedar en el pasado Y que ya necesitaba Como dejar A Bart Y seguir con su vida Pero sucede que A pocos días De la ruptura A Dolly Comienzan a pasarle cosas raras Como encontrar ventanas De su apartamento Abiertas Pueden a su apartamento Abiertas Cosas que ella sabía Que habían dejado cerradas Pero estaban abiertas De la nada Aparecían abiertas De la nada También Vandalismo En su automóvil Y ella estaba Tan 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 segura De que esto Lo había hecho Bart Porque ya había terminado Con él Que ella comenzó A llamar a Bart Como a preguntarle Como estaba todo Y a grabar Todas las conversaciones Intentando que En algún momento Él le confesara Que él había sido la persona Porque ella no tenía Ninguna prueba Ninguna evidencia A pesar de que ella O sea Ella había presentado Un informe policial Indicando Cuales personas Ella pensaba Que eran sospechosos De estos actos extraños El vandalismo De su vehículo Todo esto Pero ella no tenía evidencia Así que ella estaba Intentando como Obtener esa evidencia Con las llamadas de Bart Pero Bart Él sí habló Con un amigo Y le dijo Como que Él piensa Que Dolly Lo está llamando Ahora Creyendo Que él Va a confesar Algo Que él no hizo O que tal Así que Él en las conversaciones No decía Absolutamente Nada del tema Y cuando pasó Eso Como que Todas estas Amenazas De vandalismo Cesaron Por el momento Así que bueno Ella estaba un poco Más tranquila Él siguió con su vida Todo bien Pero luego de que Todo se calmó El acoso regresó Entonces Luego de que Todo se calmó Y que entonces Como todo se calmó Dolly dijo Ok no voy a presentar Cargos Parece que todo se calmó Parece como que Se asustó Con el tema de las llamadas Ok Él volvió O sea Él volvió Con su acosadera Y su hacerle cosas extrañas Talala Ok Lo próximo que él hizo Fue que él se robó O sea Obviamente No tenía Ella no tenía pruebas De todo esto Pero ella sabía Que era él Que lo estaba haciendo Entonces Luego desaparecieron Las herramientas dentales De Dolly Las herramientas dentales Con las que ella estudiaba Las que ella necesitaba Para practicar Y todas las cosas Desaparecieron Dolly entiende Que quien se las robó Fue él Luego La solución Ella usaba un ente de contacto Y la solución Cuando tú pones un ente de contacto Como el agüita Donde tú lo pones Cuando tú te lo quitas Ok La cambiaron Y no era La solución del ente de contacto Era otra cosa Entonces O sea Una locura Una locura Luego Desapareció La gata De Dolly Desapareció No estaba por ningún lugar Desapareció Ok Entonces Nunca volvió a aparecer la gata Ya eran varias cosas Para Dolly Todo esto Lo había hecho Bart Ella no tenía prueba Pero tampoco tenía duda De que fue Bart Y ya llegó un punto En que ella estaba Tan asustada de él Que ella decidió Tomar la pistola De su padre Prestada Y andaba con su pistola Para todos lados Porque ella decía Conchol Este tipo va A hacerlo impensable un día Entonces Llegamos al miércoles 6 de junio Del año 1989 Cuando la compañera De cuarto de Dolly Regresa a la casa Y encontró a Dolly Acostada en el sofá Pero ella no solamente Estaba acostada en el sofá No, no, no Dolly estaba acostada en el sofá Cubierta De sangre Ok Tani Tani Porque hay versiones Que dice que ella estaba Acostada en el sofá Y hay versiones Que dice que ella estaba Sentada en el sofá Sentada en el sofá Como con las piernas cruzadas Entonces Si tú investigas Trabajadera en ambas versiones Ok Ok Entonces Vamos a irnos con la versión De que ella estaba acostada En el sofá Ella estaba cubierta Completamente de sangre Y un revólver Número 38 En su regazo Entonces la policía va Dice No Esto Ella hace que toda la vida Esto es un suicidio Ok Los amigos de Dolly Comienzan a declarar Y a decir No, mira Pasaba esto y esto Y esto Ya tuvo muchos problemas Con este muchacho Últimamente Estaban pasando muchas cosas raras Y Dolly Pensaba que era Bar Que estaba haciendo todo esto Toda la cosa Incluso Dolly Ya había presentado cargos Por todo lo que le estaba pasando Dio los posibles sospechosos Y de hecho Ella acusó de manera Clara y llana A Bart De todo lo que le estaba pasando También de acoso Y como ella no tenía pruebas La policía nunca hizo nada Porque la policía siempre dice Bueno, si no hay pruebas No podemos hacer nada Hasta que tú no llegas aquí Muerta No podemos hacer nada Ok Excelente Entonces al final La policía Y los médicos forenses Y todo el mundo Dijeron No, esto es un suicidio Ella se quitó la vida Y punto Entonces Luego Eso fue en el 89 En el 95 Él conoce a Jennifer En el 96 Se casa con Jennifer Tiene sus hijos Todas sus cosas Y luego de 15 años 15 años después De la muerte de Dolly Tras la muerte de Jennifer La policía vuelve a examinar Las evidencias Que hay en el caso de Dolly Y comienza a ver La muerte de Dolly Con una perspectiva diferente Porque ya aquí hay Como un mod super Andy Un mod super Andy De que todas las mujeres Que están con Bart Que dicen Mira, tú sabes que Yo no quiero estar más contigo Aparecen muertas Con el arma Como que se habían quitado De la vida Y ya Entonces De regreso a la investigación Ya que la policía Sabe esto ¿Ok? Y en vista De que Bart No aparece O sea Él no aparece Él no regresó a la casa Él no fue a ver a sus hijos Él nada 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 Los vecinos intentaron llamarlo Sus padres intentaron llamarlo O sea, sus suegros Todo el mundo intentó llamarlo Y él no aparecía Pero sucede que cuando él Ya Finalmente aparece Señores Después ya Bart Tiene Abogado Defensor penal Ok Penal ¿Ok? O sea que ya él sabe Que lo están buscando Para un caso criminal Ya él sabe Él le ha hecho arreglos para él Él había hablado con un amigo Con el amigo Él tenía un amigo abogado ¿Verdad? Que con el amigo abogado Fue el que le hizo el tema del divorcio Y toda la cosa Bueno, pues ya lo fue con el mismo amigo Y le dijo Como que mira Yo necesito como que un abogado Por si acaso Me acusan de algo criminal Así como random O sea, obviamente tú vas a un abogado A lo rojo Así de la nada Y le dices Mira, puede ser que me acusen de un asesinato Yo no sé Pero puede ser En caso de que me acusen de un asesinato No sé la razón Necesito un abogado ahí Como en queue Para yo tenerlo ahí listo Por si acaso Porque todo el mundo Si tú no tienes un abogado penal Listo Para que te saques de un tema de asesinato De la nada Entonces tú está mal en la vida Tienes que protegerte mejor ¿Ok? El tema es que él hizo todo esto Todo esto Todo esto Pero en ninguno de sus planes Él Si le importan sus hijos ¿Qué son sus hijos? ¿Qué te matan a sus hijos? Nada Nada Los hijos de él ¿Quién? Él no lo conoce ¿Quiénes son los hijos? Yo no sé Nada Pero sucede lo siguiente La policía Los investigadores Ni siquiera habían hablado con Bart Porque Bart No aparecía Y cuando apareció Ya tenía un abogado Y con quien hablaban Eran con el abogado Ok Entonces A pesar de que no habían hablado con Bart Absolutamente nada Ya la policía tenía Todo lo que necesitaba Toda la información Toda la evidencia Que necesitaba Entonces Tres días antes de Navidad Desde 2004 Bart fue Formalmente Acusado Del asesinato De Dorothy Hearn Ok Su exnovia Ok Seguido De su acusación Ya en enero del 2005 Por el asesinato De su esposa Jennifer Corbin En agosto del 2006 Bart Corbin Estaba listo Ya para enfrentarse El jurado Porque él decía Que él era inocente Ok Hasta que Sucede algo Su amigo Richard Richard Wilson Que era un amigo Muy fiel a él Él decide Bueno Él no decide Básicamente A él Lo obligan A Ir a testificar Básicamente Entonces Él va Y testifica Y él tiene que decirle A la policía Lo que pasó Antes del asesinato De Jennifer Sucede que Ustedes recuerdan El día Ante de acción de gracias Que él le dio El día de acción de gracias Que él le dio un puñetazo A Jennifer Que él salió Se salió del carro Se montó en el suyo Y se fue Sucede que Que Jennifer se fue Para la casa de su hermana Y se quedaron allá En ese momento Él se dirigió Él condujo Hasta Troy Que queda en Georgia Y llegó uno de sus amigos Richard Y él le dijo a sus amigos Richard Que Él estaba asustado Porque Jennifer Tenía un amorío Con Con otra persona Con un hombre X Que él tenía miedo De lo que pudiera pasar Porque él sentía Que Jennifer era capaz De lo que sea Con tal De ya seguir con este amorío De quedarse con la casa Y de quedarse con los niños Y que él tenía miedo En general Y que él Entendía Que él tenía como que cuidarse De alguna manera más Como que él necesitaba Algo Para cuidarse Ese algo Es más o menos Algo así Como Aproximadamente Un arma de fuego Algo como así Tú sabes Bueno Y Él le pidió a Richard Que le prestara Por favor Su arma de fuego Como que bueno Tú me la puedes prestar Para yo estar como Un poco más seguro Y Richard le dijo Como que bueno Ok full Míralo aquí La arma de fuego Todo esto Como que porque Él estaba preocupado Porque él entendía Que ella podía hacer Cualquier cosa Para quedarse con todo Cuando realmente En la demanda de divorcio Quien pidió todo Fue él Ok El tema es Que él Le confesó Todo a la policía Y le dijo Todo lo que le dijo A Richard Y también le dijo Que efectivamente Él le había prestado A su amigo Sin saber que era para eso El arma Con el que él Luego Le quitaría la vida A Jennifer Corbin Al darse cuenta De que ya no tenía Ninguna salida Porque ya la policía Sabía de dónde salió El arma Con el que mataron A Jennifer Bart Se dio cuenta Que ya no tenía Ninguna otra opción Que declararse culpable Del asesinato De su esposa Jennifer Corbin Y de su exnovia Dolly Hearn Entonces Ya que tenemos esto Ya que él se declaró culpable Hablemos de los hechos Y la reconstrucción De los hechos Que ha hecho la policía Digo reconstrucción De los hechos Porque Bart Nunca dijo realmente Que fue lo que pasó Ese día En la casa Con Jennifer Nadie sabe Que fue lo que pasó Exactamente Ni tampoco Que pasó con Dolly Ese día Él se declaró culpable Ya pero nunca Ha dado una explicación Real de ok Pasó tal y tal cosa Y yo hice esto Porque pasó esto Nada Pero lo que pasó Fue lo siguiente El 1 de diciembre El 1 de diciembre Jennifer había ejercido A la casa De los Corbin Y ya esto fue Después del tema Del puñetazo Y toda la cosa Ella estaba intentando Hacer negocios Y buscar trabajos Para poder conseguir dinero Y poder moverse A su propia casa Pero esa mañana Cuando llegó a la casa Ella encontró su bolso O sea el contenido De su bolso Esparcido por el suelo Con todo regado Allí faltaba Su teléfono celular También faltaba Una tarjeta de crédito Y algunos documentos Personales Obviamente Cuando ella vio esto Ella sabía inmediatamente Que esto solo llevó Bart Así como Dolly sabía Que todo lo que pasaba Raro con ella Había sido Bart Ok Entonces se repite la historia Corriendo al baño Donde Bart Acababa de salir de la ducha Jennifer fue donde él A confrontarlo Sobre los artículos Que faltaban en su cartera Bart se enfureció Bastante Y atinó Él agarró una toalla Y Bart salió Corriendo de la casa Jennifer estaba Muy enojada Porque él había violado Su privacidad O sea él había tomado Sus cosas Sabrá Dios Para hacer qué Y persiguió a Bart Por toda la casa Por las escaleras Gritando que ella Iba a llamar al 911 Entonces Bart se montó En su vehículo En toalla Y prendió el vehículo Y cuando Jennifer O sea Ya Jennifer estaba llamando Tenía la llamada aquí Entonces El despachador Del 911 La persona que la está atendiendo Escucha cuando prende el vehículo Que se prende Porque era un Ford Mustang Que cuando prende Hace un ruido Que se oye bastante Ella escuchaba Como Jennifer Estaba corriendo también Hacia el vehículo Porque ella quería recuperar Su teléfono celular Entonces A todo esto La persona del 911 Solamente está oyendo Y es cuando Bart comienza Ella sale de la casa Con el teléfono en la mano Y Bart comienza A retroceder El vehículo Hacia ella Hasta que Le chocó Le atropelló Un pie A Jennifer Y Jennifer Solamente estaba gritando No, no, no En el teléfono Y el sonido de los gritos Y también el llanto De un niño Se podían escuchar En el teléfono Sin embargo Cuando la policía llegó Jennifer insistió En que ella no estaba herida A pesar de que estaba La llamada De evidencia Ella insistió En que ella no estaba herida Y se negó a presentar cargos Contra Bart La policía no tuvo Ninguna otra opción Que irse Sin hacer ningún arresto Entonces al darse cuenta De que las cosas Se ven saliendo de control Cabe destacar Que ya todo lo demás Que todo lo que pasa Entre Jennifer y Bart De ahora en adelante Lo cuenta Bart O sea que Al darse cuenta Que todo se había salido De control Bart y Jennifer Acordaron que Ellos tienen que hacer Un esfuerzo Para mejorar El comportamiento De ellos dos Por el bien De sus hijos Oh wow No lo puedo creer Ok Los siguientes días Jennifer estaba preocupada Estaba preocupada Como que se notaba Preocupada Decía su familia O sea la familia De Jennifer Pero ellos trataron Como de continuar Los días Como de costumbre Ellos fueron de compras Para los regalos de navidad Y toda la cosa Y también Ellos siempre Como que se juntaban Los viernes en la noche Para beberse Como unos cocteles Unos traguitos Hablar Ok bien Y como que También eso pasó Recuerden que Jennifer apareció muerta Un sábado Entonces el viernes en la noche Se juntaron A beber unos traguitos Y bueno Ok Todo nítido Por supuesto Ella también estaba planificando Encontrarse con Anita Esto es un tema Que la familia de ella No sabía Pero ella había hecho planes De encontrarse con Anita Y las cosas Parecían estar llegando Como un punto medio Entre los Corbin Porque ya Bart estaba como Más calmado Todo eso Pero todo esto Obviamente Era mentira Como ya sabemos Aproximadamente A la 1 y 45 de la madrugada Steve El vecino Vio a Bart O sea El vehículo de Bart Entrar al estacionamiento De su casa De la casa de Bart Y de Jennifer El 4 de diciembre Del 2004 O sea La madrugada Del 4 de diciembre Y a él Le pareció muy extraño Que Bart Se tuviera allí Como que se parqueara Se estacionara Pero que él No apagara el auto Y en ese momento O sea Steve se quedó allí Viendo lo que Bart Iba a hacer Observándolo Normal Mientras él se fumaba Un cigarrillo Y como que Durante ese tiempo Él estuvo ahí chequeándolo Bart no hacía nada Solamente estaba allí Con el vehículo Encendido y todo Y luego Steve se fue Apagó las luces Y se fue a dormir Entonces Nadie sabe con certeza De nuevo Lo que pasó Después de ahí Lo que pasó Para que Jennifer terminara muerta Excepto Bart y Jennifer Pero la evidencia Lo que enseña Es que Bart se acercó En silencio total Hacia donde Jennifer Entró a la casa Porque él tenía llaves De la casa Entró a la casa Y utilizando una almohada Para amortiguar el sonido Del arma Él Le disparó a su esposa En la parte posterior De la cabeza A quemar ropa Matándola en el instante Luego Él puso el cuerpo de Jennifer En una posición Como semisentada Los tiros hacia abajo De su bata De dormir También tiene las piernas Como cruzadas Es como que Nadie va a estar Como tan relajado Y va a decir Como que así Súper relajado Y va a decir Me voy a poner un tiro Aquí atrás Aquí atrás Aquí atrás No aquí Aquí atrás Ok Y le colocó Y le colocó el arma Como que En su mano Como que cerca de su mano Pero también Como que un poquito Abajo de la colcha Como que quedó allí Pero es que para que quedara allí Si te das un Si te pegas un tiro Aquí atrás del spa Atrás de la cabeza Te vas a morir de una vez No vas a tener tiempo De Déjame esconder un poquito Esta arma Y nadie la va a ver No tiene sentido ¿Verdad? No tiene sentido Ok Entonces Él sintiéndose muy seguro De que le había hecho Que el asesinato de Jennifer Pareciera un suicidio Él se fue de la casa Dejando en la casa A sus dos hijos Para que encontraran A su madre Muerta Bravo Bart Bravísimo Excelente A todo esto Los niños nunca vieron Cuando él le disparó A Su mamá Pero Dalton Sabía que a su mamá Le pasaba algo Fue su papá Por eso Él fue corriendo Donde los vecinos Y le dijo Mi papá Le disparó a mi mamá Para ese momento Todavía Steve El vecino No se había dormido Del todo Entonces Él pudo ver Desde la ventana O sea Todo estaba apagado Pero él estaba despierto Y él pudo ver Desde la ventana Como el vehículo De Bart Salía a toda velocidad Del parqueo Del estacionamiento De la casa De los Corvings Y Steve Recordó Ya más adelante Haber pensado Estoy citando Espero que no haya hecho Nada estúpido Y por supuesto Luego la policía Se dio cuenta De que este no era El primer asesinato De Bart Ya que él estaba Recreando Exactamente El mismito escenario Que él Recreó 15 años Antes Cuando le quitó la vida A su exnovia Dolly Y hasta ahora Obviamente él hizo lo mismo Porque él dijo Bueno Esto no funcionó Años antes Tiene que funcionar Ahora también Entonces Luego de que ya Él se declara culpable Que efectivamente Que sí Que él mató A ambas mujeres Él fue sentenciado A dos cadenas Perpetuas Simultáneas Su primera fecha De elegibilidad Para la libertad Condicional Fue a finales Del 2020 Pero esta le fue negada Y ya Ahora En el año 2023 Bart permanece Encarcelado En la prisión Estatal de Macon Que queda en Georgia Dos días después De que él ya fue Condenado El hermano de Bart Lo visitó Su hermano gemelo Él tenía un hermano gemelo Llamado Brad Entonces él era Bart Y el otro Brad Ok Entonces Él lo visitó Y le preguntó Que por qué O sea Por qué Él tenía que matar A Dolly Y a Jennifer Cuál era la razón Y Ay Dios mío La respuesta de Bart Amor mío Que él Sentía como que Él estaba siendo Irrespetado Estas dos mujeres Le estaban faltando El respeto Ok Ok Nada Nada que agregar Nada que agregar Entonces ¿Qué pasó ahora Con Dillon Y con Dalton Corbin? Bueno Bueno La hermana de Jennifer Llamada Heather Ella adoptó Oficialmente A sus sobrinos A Dalton Y a Dillon Ellos Ninguno de los dos Ha vuelto a visitar A su padre De ninguna manera Y por su parte La familia De Dolly Mantiene un sitio web Que está disponible Ahora mismo Lo voy a dejar Debajo en la cajita De información Bueno Su hermana Fue quien hizo La página web El nombre de la familia De ella Y La página todavía Está disponible Se hizo En el 2007 Me parece Que fue que se hizo O la última vez Que fue actualizada Fue en el 2007 Pero allí pueden ver Fotos Y más información Sobre Dolly Su vida Su carrera Todo lo que tiene Que ver con ella Y básicamente Es una página web En su memoria Así que mis amores Hasta que he llegado Finalmente El caso de hoy Tengo tres horas y media Grabando Vamos a ver De cuánto queda El video Es un caso súper largo Que comenzó como un caso Terminó como dos casos Juntos O sea Es una locura Es una locura Así que déjame saber Los comentarios Yo no me acabé de pintar Pero bueno Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció la historia de hoy? ¿Ya la conocías? ¿No la conocías? Quiero leerte como siempre Si llegaste hasta aquí Por favor déjame Este emoji Para yo Déjame un emoji de café Exacto Este emoji de café Que tenemos café Yo tuve que comprar un café Porque yo no podía terminar ya La energía me faltaba Siento que me está como portagripe Pero bueno Nada Con Cristo Déjame el cafecito Un comentario Por favor Debajo en la cajita de información Van a estar todos los productos Que yo utilicé En el maquillaje de hoy No me echo los labios Tengo un evento Ahora voy a salir En fin El tema es Por aquí salen mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver Todo loco por aquí Yo no publico Y mis amores Yo los quiero un montón Nos vemos en un próximo videito Chao Y esta peinadito así Como que Ok Como que la mano Para que un carro Que no puede prender Ok 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 Mis brazos Ok No está dicho Es un hecho No recuerdas No hay derecho No te No te